Estados Unidos considera ayudar a Edmundo González a regresar a Venezuela si él se lo pidiera. Atención, ya hablamos de una posible reunión entre Trump y Edmundo González para coordinar la liberación de Venezuela y Trump ya le ha adelantado, si me lo pides te voy a ayudar. Y hay que recordar que ya Trump dijo a la oposición venezolana que podría intervenir y la oposición venezolana dijo que no. A ver Edmundo, si Trump te está adelantando, el guante cógelo, no seas cobardón, porque el pueblo venezolano no puede estar aguantando ni un minuto más a este tirano. Señor Venegas. El tema de México es importantísimo, el ascenso del comunismo, es un partido comunista en realidad, con otro nombre que está gobernando ahí, esta mujer, la presidenta mexicana, es hija de comunistas, de vocación comunista, medioambientalista, ella es una experta científica, entre comillas, dedicada también a estudiar lo mismo que nuestra querida Teresa Rivera, son del mismo palo, o sea, ya empieza a ser sospechoso lo del medioambiente y el comunismo vienen a ser lo mismo, es el comunismo de color verde. Pero en Estados Unidos hay un problema gravísimo, el fentanilo ha matado allí las drogas de origen de opioides sintético, ha matado ya 233.000 personas en los últimos cuatro años, y personas que van de edades, que esto no es importante, de 18 a 45 años. Es decir, es una masacre, digamos, de las generaciones más pujantes y más importantes. Tiene un problema enorme. Una de las cuestiones fundamentales que se ha apuntado aquí es que el fentanilo, o los precursores con los que se fabrica, vienen de China. Y operan de forma prácticamente sin ningún tipo de cortapisa en México, que es donde los cárteles, en connivencia con esos exportadores, producen la droga y la cruzan y la comercializan en Estados Unidos. Es curioso esta coincidencia, ¿no?, entre China, porque el gobierno de China se excusa con que, el Partido Comunista Chino, se excusa con que ellos, claro, no pueden controlar a todos los fabricantes. Diga, mire, si usted ve que una empresa está declarando 10.000 toneladas de precursores X a un país determinado, hombre, pues, hombre, yo creo que eso lo puede ver cualquiera, ¿no? Entonces, aquí el problema de Estados Unidos es que tiene un frente justo al lado. Es México ahora mismo. México es un frente para Estados Unidos. No solo Venezuela. Están ya en México. Señora Arantxa Cabello, Tran ha dicho que va a dar toda la ayuda que necesite Admundo González, que solo tiene que pedirla. Pues que la pida. Coincido. Que la pidan ya. Entonces, yo sí creo que si Estados Unidos no quiere que esté Maduro, Maduro no estará. Pero también tiene que hacer los venezolanos. No lo digo la pobre gente venezolana que está sufriendo a Maduro, sino la oposición. Que, bueno, pues, esperemos que hagan lo que tienen que hacer y que más pronto que tarde Maduro sea ya un recuerdo, una pesadilla. Pues brevemente, con lo que decía Venegas de México, que es un país que conozco, tendría muchas cosas para contar, pero brevemente, desde luego, terengente Donald Trump si pretende acabar con los carteles de la droga, porque nadie lo ha conseguido, y para eso necesitas un equipo militar, o sea, no policía. Eso es algo, una terengente, que le puede costar la vida, a quien intente acabar con los carteles de la droga. O sea, eso es una casi misión imposible. Agente 007 Trump, lo voy a llamar a partir de ahora. Que se entiendan hasta paramilitares. Claro, claro, exactamente. Es que no es cualquier cosa. Y luego, en el tema de Venezuela, pues, ojalá tenga la valentía de... Ya teníamos claro en este programa que Trump iba a ganar las elecciones y que el siguiente paso iba a ser acercarse a Venezuela, lógicamente, y ya lo está haciendo. Eso estaba dentro de toda la lógica del equipo de Trump y del propio presidente. Ahora, vamos a ver cómo responde el mundo González, porque, además, Maduro no deja del poder gratis y no por la puerta de atrás. Y no libremente. O sea, es un conflicto también brutal lo que puede plantear Maduro antes de irse por la puerta de atrás.